Le pido de favor ponga mucha atención a lo siguiente, la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección Estatal de Protección Civil y en coordinación con las corporaciones de servicio y auxilio en la materia, está actuando con certeza ante las emergencias que se están presentando por las lluvias que ha recibido Michoacán. Fíjese usted que se respondió de manera pronta a los árboles que fueron derribados por la lluvia que se encontraban a la margen del río de la comunidad de San Lorenzo, esto en el municipio de Irimbo, se cayeron los árboles y obstruían el que el agua pasara de manera natural por el río, se tuvieron que retirar para evitar inundaciones, también se atendieron 14 hogares afectados en su techo de lámina por la lluvia y el fuerte viendo. En Morelia hubo afectaciones en la colonia Niño Artillero en la calle 2 de Mayo, donde el nivel del agua subió medio metro. En Prados Verdes, también en Morelia, en la calle Paseo del Pirul, el agua sobrepasó el nivel de la banqueta, en la calle Paseo del Nogal y Paseo de las Galeanas, también subió medio metro, por lo que Protección Civil Estatal destapó alcantarillas y esto ayudó a que bajara el nivel del agua. En la colonia 4 de Marzo, en la calle José María Méndez, el agua rebasó el nivel de la banqueta, mientras que la colonia Primo Tapia Poniente, en Avenida Poliducto y Mártires de Uruapan, en la calle Guerrilleros de Paracho, el agua se encontró a nivel de banqueta, al igual que en la zona centro, en la calle Juan José de Lejarza y Avenida Lázaro Cárdenas. Mucha atención, porque con información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Durante las próximas 24 horas, la tormenta tropical Dolly favorecerá el aporte de aire húmedo hacia el occidente sur y porciones del centro del territorio nacional, situación que reforzará el potencial de lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y el Estado de México. También propiciará oleaje de 2 a 4 metros de altura, ojo Lázaro Cárdenas. Oleaje de 2 a 4 metros de altura y vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la costa, desde Michoacán hasta Jalisco. Recuerde usted que cuando llueve, como ha estado lloviendo, se reblandece el terreno, por lo que debe tener muchas precauciones y estar muy atentos a cualquier llamado, porque pudieran registrarse deslaves y deslizamientos de laderas, desmordamiento de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos carreteros. Así que muy pendientes en Michoacán, porque la emergencia todavía no concluye. Mensajes de texto, ya sabe también, Whatsapps, por favor, al 4431-11-7653.